Salió TV Guía. Dora Barret habla de su lucha contra el cáncer. En enero tuvo un presentimiento y decidió hacerse un chequeo en el que le descubrieron un tumor. La intuición me salvó la vida, asegura. Cecilia Roth con nuevo novio. Y el emotivo homenaje a María Muñoz. TV Guía.